¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Hablar de esta serie de televisión, bueno, original de Netflix por 13 razones o 15 reasons why Que ya mucha gente ha opinado, mucha gente youtuber dice que está muy padre, muy buena, que la recomiendan Pero en este caso yo también diría, véanla, está botanera la serie Pero siento que hay ciertas partes que no funcionan para mí, no funcionan Hay otras cosas que ni siquiera se abordan, cosas que pasaron por alto Que debieron ser sumamente profundizadas y que nada más ni en cuenta Como por ejemplo, la desesperación de la protagonista Si no han visto la serie, voy a hablar con spoilers Así que vean la serie, aunque en lo personal está el libro Aunque no tiene nada que ver el libro con la serie Hay muchas cosas que tampoco tienen similitudes Así que no importa, son spoilers Así que no vean esto y cierren el video y pónganse a ver la serie Y vengan aquí después, bueno Número 1 A Hanna jamás la vimos tan, tan, tan desesperada Tan demacrada Y yo no le creo Nada de lo que dice, de las razones por las cuales se suicida Ok, sí, la violaron Este, le hicieron bullying, todo eso Pero en sí, ella nada más llora Y ya No entiende a presión No deja de comer No se ve tan demacrada Es más, se ve más demacrada su amiga La morenita Jessica Que la propia protagonista que se va a suicidar A ella sí le creo Que en un punto de la serie se pegue un pinche tiro y se mate O sea, le creo más a ella Y Hanna, ni siquiera eso 2 Hizo 13 cintas Pero ninguna habla de sus papás Sus papás se ve que la aman Que se siente que la quieren Y sin embargo Me vale pito mis papás Mis amigos son primero Bueno O las personas que me hicieron daño Entre paréntesis Eso es más una verdadera injusticia ¿Por qué? Porque cuando te suicidas Obviamente dejas Un dolor inmenso En las personas que te quieren Y esto es lo que hizo esta pendeja Pero ni siquiera un Hola papás, ¿cómo están? Nada de eso Se fue olvidado todo 3 Personajes súper estereotipados Me molesta sobremanera Que Pinten a toda una escuela Como si fuera Personajes de los años 90 O años 80 Los típicos jugadores Este Atletas con su chamarra ¿Por qué? Porque para distinguir Que son los chingones Y los más populares Deben ser su pinche chamarra El estirpado gay El malo maldito Este Rico Que siempre se queda en su casa Hace pachangas El guapo Que viene siendo el protagonista Este La chica alcohólica El 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 que siempre toma fotos O sea Por favor Hay muchos más clichés Que solamente aborden Esos Esos estereotipos Ya Súper gastados Cuatro Ya no sé en cuál van Este No abordan Las enfermedades mentales Porque Obviamente Cuando tú ya estás a borde De Pensar En el suicidio Pues ya Ya estás Como medio tocado ¿No? Entonces No se aborda nada de eso Solamente se dice Un poquito No es que el estado mental Lejana No sé Pero Realmente Insisto No te la crees No te crees Que Hanna Tenga problemas Siempre la vemos bien chida Bien badás Bien Maldita Así de que Quítate de aquí Bórrate O sea No manches No manches Cinco Ella dice que por trece razones Que Por trece razones Estos vatos Estas personas Ella se mató Nadie se adivino En la serie Son adolescentes De Preparatoria Cuando ni siquiera Saben Cómo reaccionar Ante una situación Por ejemplo Cuando están A punto de tener Sexo Hanna Y Clay Ella se acuerda De todo lo que pasa Que le hacen Y no 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 Quítate Quítate No 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 Oye Oye Te lastimé Te lastimé ¿Qué pasó? No no Lárgate Y en la cinta Le dice Es que te hubieras quedado Chingao Pues lo hubieras dicho Sabes que Quédate Te necesito Uno no es un adivino Nosotros Como hombres A veces la cagamos Y no sabemos Ni cómo reaccionar Y qué hizo Este vato Ah bueno Pues te dejo Tito ya le insistió Oye Pero qué tienes No 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 Lárgate Pues se fue Y eso se lo recrimina Y el vato está todo histérico Porque según él piensa Que la mató Bueno No voy a poner más Más puntos Solamente les voy a decir Esta botanera Véanla Pero No funciona Hay muchas cosas Que todavía Están En el limbo Como que Dijeron No hombre Esta madre va a ser Un hitazo Porque ahorita la banda Andan bien pendeja Y se van a Este Este Se van a Volver locos Con esta serie Y si lo hicieron Pero hay que ver El trasfondo De todas Las situaciones Es todo lo que Tengo que decir Véanla Esta botanera Pero No es una serie Así como que Ala No mames Otra cosa El suicidio de Hannah Está muy explícito Pero te lo pintan Como que Primero sientes dolor Y ya después Vas a sentir Una super calma Al morir Eso no está bien Porque hay gente Que también Tiene problemas mentales Y se la va a creer Se va a creer Que esa madre Del suicidio Es Bueno ¿Por qué? Porque primero vas a sentir dolor Pero después vas a sentir Una super calma Absoluta Y relajación En él Eso no funciona Eso no es así No es verdad Ok Yo Yo no la recomendaría Pero ¿Quién soy yo Para decir Véanla Y tome sus propias Conclusiones En la personal A mí no me gustó Nada en absoluto Es más No pensaba terminar Verla Pero dije No Para dar mi opinión Bien Pues tengo que verla Completa Y caí en lo mismo O sea A mí no me gustó No me funcionó No me la creí Personajes super estircipados Tras razones Para morirse Que no tienen Nada Más que Lo único Bueno ahí O malo Es Pues la violación Sí Que la violan Pero ellas de cuenta Que Cuando la están violando Se deja llevar Como que Chin ya me la metieron Pues ya Pues dale Mel Tú peleas Es más Peleó más La chava de Este Dulce Venganza O Speed In Your Grave Que esta vieja O sea No manches No manches Bueno Eso es todo Chamacos Espero les haya gustado Mi opinión personal Sobre esta Serie De Netflix Que no vale Que eso En serio Bueno Saludos Échenle ganas Y próximamente Más Customs Bye